Arauca no se rinde Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobar Bello Gobernador 2020-2023 La Policía Nacional y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó 21 toneladas de carne en canal y 5 personas capturadas en el departamento de Arauca La carne era transportada en dos vehículos y un tractor camión en el área rural del municipio de Tame Según las autoridades, el producto cárnico incumplía las normas fitosanitarias Las 5 personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes El Ejército Nacional y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautaron gran cantidad de queso en un puesto de control en el municipio de Tame que estaba evaluado en 50 millones de pesos El operativo se realizó en la vereda de Puerto San Salvador El productor lácteo y las dos personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene en rueda de prensa manifestó que jalará al orden al gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca Leonardo Forero para que le explique por qué no ha cancelado el servicio de energía a Enelar También desconocía que a la Unidad de Salud de Arauca le suspendían el servicio de energía dos horas al día La Cámara de Comercio del municipio de Arauca se trasladará hoy a la Comuna Nº 1 con el fin de dar a conocer el portafolio de servicios de esta entidad La Cámara de Comercio de Arauca invitó a los empresarios y habitantes de los barrios de la Comuna 1 para que aprovechen la jornada así como quienes a la fecha aún no han renovado su registro mercantil El Consejo de Estado, Vicecontralor General de la Nación y Defensor del Pueblo realizarán en Arauca seminarios de inhabilidades e incompatibilidades en las elecciones 2019 Demanda electoral, pérdida de investidura y participación política de la mujer El evento se desarrollará en dos jornadas durante el viernes 16 de agosto entre las 8 de la mañana, 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde en el Auditorio del Colegio Santander Primaria